¿Qué se va a disputar en Córdoba? El momento está, me parece que bastante definida, margen más, margen menos, creo que se sabe quién puede llegar a ganar la elección de noviembre, pero creo que es básicamente una pelea interna, creo que ya a esta altura no hay casi chance alguna de acuerdo entre las partes. Hoy creo que lo ha blanqueado de alguna manera Martín Fresneda al señalar que las dos facciones del peronismo provincial, el kinderismo por un lado y hacemos Córdoba por el otro, están trabajando con sus candidatos, con sus proyectos, con sus plataformas. A esta altura, a muy poco tiempo, el 14 es un día, el 24 es el otro, no me parece que haya mucho tiempo más como para unificar posiciones. Y en esa disputa que ves, ¿qué números por lo menos conoces o quién está mejor parado en esa disputa de peronismos? Yo creo que está bastante más peleado de lo que el gobierno provincial y Schiaretti quisiera, está bastante más peleado, mucho más del gusto del kinderismo, pero claro, el peronismo maneja la provincia, el peronismo maneja el poder, el peronismo maneja la estructura, el peronismo maneja la junta electoral, cuando hablo de peronismo me estoy refiriendo al peronismo provincial, efectivamente, creo que es un dato insolayable. En una interna, el manejo de todos esos aparatos suma, el manejo del territorio suma, el manejo del poder suma, el manejo de la chequera suma y por ahí termina siendo la diferencia. Hoy por hoy, si tuviese que elegir quién creo que puede ganar esa interna, me termino inclinando por Juan Schiaretti, que no solamente se juega la elección, esta, la del 23, sino que básicamente se juega su futuro político y el futuro político del peronismo. Juan, ¿cómo lo ves en esa disputa de peronismo? ¿Cómo lo estamos hablando? ¿Sí te parece eso? Bueno, mostraste lo de Natalia de la Sota y quiero decir algo. Primero, dos años en que no la escuchamos, ¿no? Desde que fue asumido como legisladora hasta ahora que vienen las elecciones, prácticamente perfil bajísimo. Segundo, no la tenía con su perfil de epidemióloga, ¿no? Dando consejos apropiados, por supuesto, sobre la pandemia y esto te hace... Sobre las culpas, hablo. Sí, fundamentalmente, para delegar culpas, fundamentalmente en el marco de ciertas culpas que caen sobre el gobierno nacional, me parece que fue un poco ahí, ¿no? Un discurso bastante similar al de Cristina cuando dijo, no hagamos campaña sobre la pandemia. Sí, absolutamente, absolutamente. Y tercero quiero decir sobre Natalia de la Sota. Natalia de la Sota era el gran sueño de Alberto Fernández para estas elecciones. Era la candidata de Alberto en una hipotética lista de unidad. Era Natalia de la Sota, recordarán ustedes cuando cantaron juntos, tocaron la guitarra. En parte, digamos, en el mensaje, a ver, que lo hemos reducido un poco, pero habla de con errores y con aciertos, se trajeron vacunas, se está manejando la pandemia, bueno. Discurso albertista, de algún modo. Discurso albertista, modera. Yo quiero decir que la figura de Natalia de la Sota, en este caso, lo que le está dando es una garantía al gobierno nacional de que Schiaretti no va a pegar por debajo del cinturón. Es decir, si vas con esa candidata, no busques una pelea porque ahí no la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque es la misma dirigente que hace dos años atrás, o mucho menos, tocaba la guitarra con el presidente. Bueno, pero entonces me parece que es una cosa... Ese tono conciliador, ¿cuál va a ser el eje de la campaña para eso? Bueno, para mí es lo más interesante del escenario que viene, es mirar para dónde van a apuntar los discursos. Dijimos la idea hipotética esta, ¿no? De las dos listas peronistas. Tenemos a un sector del peronismo que hacemos por Córdoba, y a Juntos por el Cambio, con un mismo objetivo, que es sacar de esa banca en el Senado a Carlos Caserio. Cuando hay un objetivo claro que se comparte de ese modo, es imposible que no se articulen los discursos necesarios para que cada sector le pueda ir lo suficientemente bien como para que el Frente de Todos no vane esa banca en el Senado. ¿Se puede decir que la campaña de Hacemos por Córdoba y la de Juntos por el Cambio va a estar en tono conciliador? Si vemos, Hacemos por Córdoba, centrado en la defensa del cordobesismo, en la autonomía, en la producción cordobesa, y vemos el discurso que está adoptando, al menos juez, que está muy duro. Volviendo a su fuente, sí, sí, sí. Se está usando el insulto de manera casi sistemática. Sí, sí, anoche estuvo más moderado, ¿no? Cuando es, tal vez, el político con la mayor amplitud de vocabulario que tenemos, si juez insulta es porque quiere insultar, eso está claro. Además, elige los escenarios donde insultar, ¿no? Sí, totalmente. Porque elige generalmente las radios, elige generalmente las radios, las radios de Buenos Aires. Sí, porque permite un otro contexto, ¿no? Los medios de Buenos Aires. Anoche, fíjate que la nota con la voz se mostró muy moderado. Muy cauto, muy moderado y demás. Lo que yo quiero decir es que lo de Caserio, eso que vos señalaste con picardía de análisis, que son dos partidos o dos agrupaciones buscando desplazar a una banca, hace que muchos dirigentes en la política, eso lo hemos escuchado los cuatro, los cinco con Mario también, están hablando de un acuerdo, es que Arendt y Macri, para desplazar a Caserio del Senado. Es decir, de buscar, de comer los votos. Está bien, Eduardo, pero ahí te ponen, no pedimos la... Bueno, claro, eso no se me hace falta de acuerdo. El electorado dijo, no lo va a determinar así. No, por eso. Caserio llegó por la banca de PJ provincia. Perdón, pero digo, no sé si tienen lo mismo, pero los números que por lo menos llevaron en el panel sobre la imagen de Vigo de intención de voto, están muy tranquilos. Son muy preocupantes. Están muy preocupantes. Digamos, por el conocimiento que tienen, y aparte por lo que se disputa también acá. La campaña no empezó y el jugador que juega fuerte, ahí es Juan Esquiareti, tiene una imagen positiva del 60% con casi 12 años de gestión. Hay que dejarlo jugar Esquiareti y ver cómo levanta el nivel. Pero hay un dato que lo señaló recién Mario Pensavalle, que yo lo suscribo, y que ustedes también van a seguramente coincidir. Es cuando el gobierno provincial te mete la estructura partidaria a jugar en este partido. Sí, por eso están tan atentos a la figura de Martín Gil. Que es el que por eso decía, es la figura que preocupa. El único nombre que preocupa de esa lista es la posibilidad de que juegue o no juegue Gil. Recordemos que la semana pasada y con la colaboración del peronismo cordobés, Gil logró renovar su licencia como intendente de Villa María. Ese era un punto muy problemático porque lo podían obligar a renunciar a la intendencia o al cargo nacional. Logró su licencia. El Esquiaretismo confía en que Gil no va a ser candidato y hay muchos políticos que dicen que él también manifiesta eso. Pero es sin duda la clave. Bueno, guárdense algo porque antes del 24 de julio los vuelvo a invitar. ¿Sí? ¿Les parece? Porque ahora ya no tenemos más tiempo. Les agradezco a los tres, a Mario Pensaballe también que ha estado dando su opinión. Vamos a seguir en redacción.